Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Buen día, profe, ¿cómo anda? Pues medio dormidón, igual que todos, yo creo, ¿no? Un poquitín. No, no se crean. Yo he velado a la verga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me da muchísimo gusto. Fíjense que los... Me iba a conectar hasta las, ¿qué? ¿Ocho o seis por ahí? Pero me llegaron los correos de que lo están esperando. Y yo, bueno, pues solo porque fueron puntuales y se levantaron hoy, sábado, 31 de octubre. Ah, fíjense que en el explorador de Google, nada más ahí entre lo que se terminan de conectar esos compañeros. Este, ya ven que les llaman... Es Hanukkah, pues también para los judíos, ¿verdad? Hay un... le llaman Doodle del Google. Es más, miren, dije, les comparto. Nos ponemos a jugar un rato. Este, está bien simpático porque ya ven que cada año, pues, se están haciendo conmemoración de los distintos tipos de celebraciones, así, este, al año. Entonces, en este caso, pues, se lo dedicaron, como es costumbre, pues, al Halloween, ¿no? También le van a dedicar a su Día de Muertos, por la tradición que tenemos nosotros aquí en México. Pero, fíjense, está... Bueno, yo trato de jugarlo desde el celular, pero de repente como que no sé, como que no capta bien la velocidad, los frames, o no sé, pero... Es que se tienen que dibujar. Es más, miren, aquí rápido se los pongo para que vean. Está súper interesante. Y miren, ahí va. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Mar. A ver, deja en silencio el sonidito, si no, no los voy a escuchar. ¿Qué es eso? Ajá, es lo que les... Nada más que el problema es que con el mouse está bien complicado. Ahí está. ¿Por qué no lo hace? Bueno, en fin. Es conmemorativo por lo del Halloween. Yo siempre llego hasta el final, pero les digo que como que se me traba, o no sé. Y no puedo hacer las figuritas. A ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué no los...? Ahí está. Bueno, en fin. Está súper interesante. Es más, vamos a acabar este nivel para que vean que les aparecen especies de las diferentes zonas de la columna del océano. Ahí. Ya, ya. Y ya, pues se supone que uno va bajando en la profundidad del océano, y ahí le van saliendo los niveles. Por ejemplo, esta es... Le pusieron la representación de la medusa inmortal. Aquí aparece de repente la fichita. Admitir. Ah, miren. Esto es lo que les quería mostrar. Y luego ya va bajando uno, y ya, pues se supone que llega, por ejemplo, el siguiente es el vampiroteutis infernalis. Que es un cefalópodo que habita en las zonas abisales y así. Está muy simpático, ¿no? Aquí enseñándoles, jugando estas cosas. Pero, en fin, nada más lo que les quería mostrar, y aparte en lo que se terminaban de conectar sus compañeritos, que es conmemorativo precisamente por lo de Halloween. Que, de hecho, fíjense, eso era una tradición de los celtas, que precisamente lo que hacían era un... Es como hacerle un homenaje. O era un homenaje, precisamente, al cambio de estación que entraba el otoño. Y, pues, ya no era una buena época para sembrar. O sea, realmente, pues ya empezaba el frío, entonces había que prepararse para el invierno. Pero, posteriormente, bueno, pues ya los bárbaros salvajes anglosajones, pues ya le pergisversaron. Y, pues, empezaron a decir que, pues, era una fecha mágica importante en el que los que se dedicaban a los ritos paganos, a invocar espíritus y todas esas cosas, pues ya le empezaron a dar como ese cambio que no tuvo nada que ver en un comienzo. Inclusive, también los romanos le dedicaban un festival al cambio de estación. Así como también nosotros acá en Mesoamérica les había platicado en algún momento que está marcado por la migración desde el norte hacia con nosotros de las mariposas monarcas, de las Danaus pleripus, si no mal me recuerdo su nombre. El caso es que acá nuestros ancestros mesoamericanos, y ojo, porque lo dicen, es que los aztecas. Los aztecas ya fueron lo último de nuestra historia de acá de Mesoamérica. Ellos fueron desafortunados. Bueno, yo, yo así es mi opinión, ¿no? Ya cada quien, los que sean aztecocentristas, claro que ninguno de nosotros lo somos porque nosotros estamos más ubicados, y menos los que están en la cálida fórnax, o sea, no tenemos nada que ver con ellos. Sí tenemos lazos, sí tenemos alguna relación cultural, pero nada que ver con que el México es un país azteca. Nada, el México es un crisol de muchísimas culturas, precisamente por eso de ahí lo que quiero demostrar con lo que he estado escribiendo en mi obra, libro. El caso es que, bueno, ellos se les reconoce porque fue lo que encontraron los hispanos al llegar acá, pero por supuesto que hay muchísima historia y muchísimos asentamientos que no tenemos nada que ver con los mexicas, y la cultura mesoamericana, eso sí, teníamos un lazo que compartíamos, por ejemplo, el juego de pelota, y muchas otras cosas más, claro, ¿no? Entonces el caso es que también, y no nada más las mariposas monarcas migraron desde que se asentaron los aztecas, o sea, ellas lo hacían desde siglos y siglos y miles de años, ¿no? Precisamente no es algo aprendido de la noche a la mañana, sino que precisamente pues lo tienen en sus genes. Entonces, cuando ellos observaban este fenómeno de la migración de las mariposas monarca, pues ellos consideraron que eran las almas de todos los difuntos que tenían ciertos días al año, que podían venir a visitar a ver cómo estaba la situación con sus seres familiares y sus seres queridos y así. Entonces, por eso hacían también ellos un festejo, pues que nosotros hoy en día sobrevive, que conocemos como lo que es el Día de Muertos. Ya en el caso de la religión católica, pues decidieron establecerlo como el Día de los Fieles Difuntos, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pues estamos haciendo un festival no para venerar a la muerte, es totalmente distinto, eso no tiene nada que ver con que la Santa Muerte y todas esas cosas que realmente son... Ah, es absurdo, ¿no? Bueno, para cada quien, es lo que les digo, son cada quien sus paradigmas. El caso es que es más bien el reconocimiento de nuestros ancestros, o sea que de ellos, gracias, estamos nosotros aquí el día de hoy. Y pues sencillamente es eso, ¿no? Darles un homenaje, por eso se les hace un altar, así como en el caso de los santos, que uno les prende sus velitas y todas esas cosas que pide por intercesión. Acá, simple y sencillamente, pues es recordarlos, ¿no? Ah, mira, pues este es mi tatarabuelo, este es mi abuelo, este es, no sé, aquellos que todavía... Bueno, al menos aquí en mi casa nosotros nunca hemos puesto un altar, pero sí hacemos de repente, pues, unas oraciones, ¿no? Pero, pues, habrá quienes, inclusive en el centro del país, quien haya... Sí, siempre he puesto altar. ¿Usted siempre ha puesto altar? Sí, desde chiquita. Ah, fíjese nada más, la verdad es que esa es una tradición que sí me gustaría establecer. Los que sí también, por ahí les recomiendo, aunque sea una vez... Bueno, desafortunadamente este año, pues claro que no se va a poder, por las circunstancias en las que nos encontramos, pero su servidor tuvo la oportunidad hace algunos años de visitar Sinzunzan, allá para Michoacán, la verdad es que se pone... Claro, ya cuando, si uno quiere ir a hacer desorden y a ponerse todo briago, y de hecho esa no es la finalidad, pero pues hay personas que lo hacen de esa manera, ¿verdad? Que de hecho no es la intención. Pero cuando uno visita precisamente los panteones, cómo los adornan, se ve increíble las tonalidades, por eso los empasúchil llevan que tienen los pétalos entre amarillos fuertes, anaranjaditos. Entonces al momento de que cuando se encuentran cerca de la luz de las velas, el tono hasta parece fosforescente, no sé cómo explicarlo, pero de verdad se ve increíble. Entonces esa es la razón por la que las personas van y visitan estos lugares, estos asentamientos que todavía persisten la tradición de ir a visitar a sus difuntos y quedarse ahí pues un buen rato en la noche, hacer cantos, hacer rezos, hacer nada más, hacer compañía, inclusive van y cenan, se toman su chocolate, su champurrado y todo. Y pues ahí están haciendo compañía con sus difuntos, entonces uno va y camina y pues están súper mega elaboradísimas las, en este caso, bueno, las tumbas en donde están ahí estas personas, pues les ponen flores, les ponen velas, les ponen adornos. Y como es de noche y por la luz de las velas, de verdad es que se ve increíble. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a visitar, cuando se pueda, por supuesto, la tradición del Día de Muertos en esta región es en Michoacán, ahí por el lago de Pátzcuaro. La verdad es que hay varios asentamientos, inclusive hasta venden tours, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Vamos a estar un ratito en Sinsunsan, vamos a estar un ratito, no me acuerdo de los otros, y ya los que quieran, pues ahí ustedes deciden, nos vemos en tal lado, o por ejemplo, yo fui a acampar, ¿no? Ahí estábamos en el lago, y sí pagamos uno de esos tours, pues para que nos llevaran en lanchas para las distintas regiones, los lugares ahí que son, pues prácticamente están cercanas al lago. Entonces ya vas, visitas, y pues se pone así de gente. Bueno, en estos momentos desafortunadamente ya no podemos hacer aglomeraciones por ahora, pero sí se lo recomendaría. La verdad es que sí, esa es la verdadera tradición auténtica, de hacerle un homenaje a los difuntos. Y como nos compartió nuestra compañerita Ángela, la verdad es que también me parece súper loable que las personas, incluso mi hermana también, con mi sobrina, les hicieron un altar con algunos de nuestros ancestros, y pues ahí les pusieron lo que les gustaba, ¿no? Y sí, le quedó muy bonito, hizo papel picado, le puso muchos colores, y le puso ahí. Está muy interesante todo ese tipo de prácticas. Pero bueno, ya son las 8.15, les parece voy a empezar a nombrar listas. Tengo algunos avisos de nuestros compañeros que estaban en el classroom. Si se fijan, miren, aquí están. Ana Lau, bueno, también me mandó correo, me dijo que tiene una certificación o algo así, que desafortunadamente una vez al mes le toca el sábado. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema. Carlito también, profe, se me fue la luz desde ayer. Entonces, pues ahí no pasa nada. Bueno, pues empezamos entonces con nuestra compañerita Mariam Azeves. Presente. Muy buenos días, bienvenida. Nuestro compañero Edgar Aguayo. Presente, profe. Bienvenido, buenos días. Nuestra compañera Ángela Álvarez. Presente, profe. Bienvenida, buenos días. Nuestra compañera Andrea Ayala. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestra compañera Regina Ayala. Presente. Bienvenida, buenos días. Nuestro compañero Jonathan Alexander. ¿No está? Bueno, no tengo el correo. Bueno, no sé si me lo mandaría a la institucional. A ver, déjenme nada más por cualquier cosa meterme al correo de aquí. Y ahorita continuamos. Entonces, ok, pendiente. Nuestro compañero José Eduardo Camacho. Presente. Bienvenido, muy buenos días. Nuestro compañero Roberto Carlos Castañeda. No está. Creo que lo acabo de admitir, ¿no? Admitir a alguien apenas. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Ese era Luis, ¿verdad? A ver, déjenme checar. Tengo un mensaje nuevo en el correo. Ah, no, es una tarea de fisiología. No, entonces no. Este... Ok, entonces íbamos con Carlos. Roberto Carlos Castañeda. No está todavía, ¿verdad? Entonces, pendiente. Presente, profe. Ah, discúlpeme. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, nuestro compañero... Ah, gracias. Nuestro compañero Omar Corona. Omar Corona, ¿no? Sí, por ahí lo había visto, ¿no? Según yo. A ver, déjenme checar la lista. Bueno, si no... Sí, se metió y se salió porque creo... No sé si tenga internet, profe, bien. Pero desde ahí lo estaba fallando. Ah, bueno, pues entonces sí. Sí, mejor haberlo visto, entonces. Pero sí le dijo ahorita de cuando estaba jugando del juego o algo así. Sí, sí, me acuerdo que nos saludó. Bueno, entonces aquí también ya está nuestro compañero Marco Dávila. Bienvenido, buenos días. Sí, ya sabe, profe, que andamos a la hora de cuando se vuelven. Nuestro compañero Daniel de la Cruz. A sus órdenes. Una disculpa, me pasó, ¿verdad? No me vas a escuchar. Sí, pero no, no se preocupe. Ya ven que... Sí, sí. De hecho, nuestro compañero Marco nos recordó... Porque sí tenía la duda. Lo dije, sí, sí, sí me consta que estaba conectado, pero creo que ahorita no. Y ya nuestro compañero Marco ya lo respaldó y dijo, sí, nada más que ahorita quizás tiene dificultades de conexión. Entonces, pero no se preocupe. Sí, sí tiene su asistencia, entonces no, no hay problema. Va, que va, gracias. Al contrario, nuestro compañero Daniel de la Cruz, ¿sí está presente? Buenos días, profe, sí, presente. Ah, excelente, bienvenido, muy buenos días. Nuestra compañerita Edith Díaz. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Nuestro compañero Alejandro Fuerte. Presente, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Nuestro compañero Carlos Godí. Ah, creo que él, no sé si está en este momento, en este presente, en este momento. Discúlpeme la dislexia. Este, no, no tengo nada nuevo y tampoco me mandó mensaje. Bueno, pues entonces en este caso ya saben lo que hay que proceder. Si de repente manda mensaje, se comunica con ustedes o algo, bueno, con todo gusto se le puede justificar. Pero por lo pronto lo dejaremos así pendiente. Nuestra compañera Nancy Saray. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestro queridísimo compañero Luis Enrique Hernández. Sí estaba por ahí, de hecho hizo un ruido raro, como un alarido medio extraño, ruido de fondo. Pero bueno, yo sé que anda por ahí. Nuestro compañero Moisés Mercado. Presente, profe. Bienvenido, buenos días. A nuestro queridísimo Pepe Chuy. Se quedó dormido Pepe Chuy por todos los cielos. Bueno, nuestra compañera Carla Moreno creo que es la que nos avisó, ¿verdad? O sí está por aquí. Eh, profe, no, no me quedé dormido. Ah, mire, qué bueno, que entonces ya apareció, lo invocamos y aquí se hizo presente. Es Carla Pérez. Ah, ok. Entonces Pepe Chuy, qué bueno, entonces aquí está. Nos da muchísimo gusto que esté presente. Nuestra compañerita Carla Moreno, entonces, ¿no está? No tengo tampoco un... Carla Pérez sí nos escribió por ahí un mensajito en Classroom. Pero bueno, pues entonces ahí la dejamos pendiente. Nuestra compañerita Marían Ramírez. Presente, profe. Bienvenida, muy buenos días. Nuestra... Ah, también Ana Laura Rendón es la que les comento que nos escribió, bueno, me escribió un mensaje a su servidor que, pues, porque tenía certificación, una cosita así. Que me parece muy bien, digo, que mientras más se sigan preparando y los estén capacitando. Incluso no sé si exista ahí en el plantel un curso de primeros auxilios. Yo, la verdad es que me gustaría tomarlo si existiera. Pero, pues bueno, ahí nada más hay que hacer la recomendación. A ver si lo puede... Algún experto que nos pudiera enseñar así a hacer de ese tipo de técnicas, inclusive de resucitación. Por cualquier cosa, digo, siempre se puede presentar, inclusive cuando uno va y cuando está en la playa y que está nadando y de repente alguien que se nos está medio ahogando. Pues hacer ese tipo de maniobras, pues yo creo que sería bastante valioso conocerlas. Este, pero bueno. Bueno, nos quedamos con nuestra compañerita Nalau, ok, sí, que está en su certificación. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. Presente. Excelente, bienvenido, muy buenos días. Nuestra compañera Silvia Vargas. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestro compañero Óscar Velasco. Ah, ya lo vi, ahí está. Bienvenido, buenos días. Y finalmente, y no menos importante, nuestro queridísimo compañero Daniel Velásquez. Presente, profe. Excelente, bienvenidos a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que estemos presentes hoy sábado por la mañana, último día del mes de octubre. Estábamos platicando de lo de el Halloween y que todo ese tipo de celebraciones. Ah, bueno, aquí nada más les encargo de nuestro compañero Jonathan Alexander a ver qué fue lo que ocurrió. Y de nuestro, ah, bueno, él ya sabemos que probablemente va a estar ocupado. Y de Carlita Carla Moreno. No sabemos que realmente cuál es su paradero. Pero pues bueno, vamos a proseguir con nuestros temas, si les parece. Ah, otra cosa, nada más un aviso rápido. Les subí, yo creo que ya se enteraron. Si no, pues aquí se los recuerdo. En el Classroom, precisamente vámonos a trabajo de clase, Classwork. Y ya tenemos activa nuestra cuarta actividad de neurología. Ahora, les insisto nuevamente, si por cualquier razón, a lo mejor a algunos les va a aparecer que... De hecho aparece, vamos a abrirlo, miren, se ve relativamente, pues, decente. No se ve tan desorganizado, ni tan movido de una manera tan grosera. Entonces, pues bueno, ahí ya se los dejé. Ya está establecido la fecha de entrega. A más tardar va a ser el próximo miércoles. Me parece que ya es 3 o 4 de noviembre. Déjame confirmar. Miércoles, 4 de noviembre, efectivamente, así es. Entonces, pues bueno, miren, esto es lo que les decía. Esto está representando, obviamente, como es un esquema, no es perfecto, no es exacto las circunvoluciones y demás. Pero aquí podemos apreciar precisamente lo que conocemos como la cisura de Rolando. Entonces, ahí tomamos como base. Ah, ok. Entonces, lo que nos está representando aquí precisamente, pues, es la corteza motora primaria, ¿verdad? Ya es cuestión de que ustedes me indiquen qué parte corresponde a qué y qué está innervando. Y, pues, la clásica columna de relacionar. Y aquí hay un poco de anatomía. Precisamente, ya habíamos visto la BTPP. O sea, ahorita lo vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy también, a recapitular. Lo que serían las columnas dorsales. En este caso, ahora sí, incluso como por ahí nuestra compañerita Ángela nos recordaba que lo que transporta el tacto grosero o el tacto no discriminativo, más aparte la termoalgesia. Entonces, este ya es el circuito que nos haría falta revisar, bueno, aquí para sus tareas. Entonces, pues, ahí se los encargo. Obviamente, le agregué un poquito más, pues, para que ya lo saben. Y si no, pues, para que lo recapitulen y lo revisen. Cómo se llaman todas estas estructuras. Que dónde se produce la dopamina. Que dónde están las estructuras que son moduladoras y de coordinación para el movimiento, etc. Entonces, aparte, hoy también sirve para repaso precisamente de todo eso. que es lo que les va a servir para contestar su tarea. Y, pues, ahí está. De hecho, yo creo que no van a tener dificultades. Pero ya saben, con todo gusto que al que me lo pida, que me lo solicite, que se lo mande por correo, pues, también aquí a su disposición se los puedo hacer llegar. Sin ningún problema. Entonces, bueno, punto y aparte. Continuemos entonces con eso precisamente de las vías. De comunicación ascendente y descendente, respectivamente. Ah, creo que tengo que... Sí se ve la presentación, ¿no? ¿Verdad? Perdónenme, déjenme les comparto. Sí, pero... Ah, ¿sí se ve? Ah, perdón, entonces sí. De repente se me va el rollo, ya saben. A ver, entonces... Ahí está. Bueno, esto ya lo habíamos platicado. Por eso es importantísimo. Yo creo que ya nos queda súper claro lo que, en este caso, representando en color moradito, pues, son las ascendentes. Estas, precisamente, son las columnas dorsales. Ya también entendemos excelentemente bien. Bueno, vámonos por partes, ¿no? De lo general a lo particular. No nos hace daño de repente nada más así recapitular. Esto es un corte, pues, de médula espinal. Es transversal. Está constituido por dos tipos de sustancia. La gris y la sustancia blanca. A sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora ruido de fondo. ¿Todo bien? Bueno, si no hay, ya saben, pueden hacer uso del micrófono. No hay ningún inconveniente. Entonces, lo que estamos apreciando aquí, ahora sí, es la parte... Lo que primero nos vamos a topar, lo que nos decía por ahí ayer nuestro compañero Omar, la parte frontal es muy ambiguo. Porque si yo lo estoy viendo de espaldas, también la espalda es frontal. Para mí, en ese momento, como lo estoy apreciando desde mi punto en el que estoy ubicado. Por esa razón, para evitarnos las confusiones, sí o sí, cuando es ventral, pues, siempre va a estar dando al vientre, ¿no? A las vísceras o a la pancita, como lo quieran ver. Por esa razón, ya no hay equivocación. Así yo lo estoy viendo de espaldas. Hagan de cuenta que si yo lo estoy viendo de acá, desde la posición dorsal, pues, para mí siempre o sí o sí, va a ser ventral la de aquí. Así lo esté encontrando yo desde mi ubicación en la parte posterior. Por esa razón, también decimos en la posición dorsal. Sí o sí, donde sea que yo me ubique, ya entiendo que va a ser lo que esté volteando a ver a la columna vertebral, ¿no? Por decirlo de una manera burda. Entonces, las astas motoras, estas precisamente son las neuronas motoras inferiores, que es donde nos está llegando la señal, ya sabemos perfectamente bien, desde el cerebro, es decir, desde la corteza. Por eso le decimos la vía córticoespinal o la vía piramidal. Ahora, pregunta general. Ah, no, es más, vamos a interactuar un poquitín. A ver, Santiago, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, bueno, buenos días. Creo que tiene dificultad, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarle entonces la estafeta a nuestra compañerita Nancy. Nancy, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Perfecto, también estupendo, muchísimas gracias. Entonces, le queremos preguntar, por favor, Nancy, ¿nos puede recordar por qué razón le decimos vía piramidal a esta vía descendente, a este tracto? Porque las neuronas que están ahí tienen una forma como de pirámide. Ok, perfecto, y dicho sea de paso, que son las más grandes que presentamos en el sistema nervioso, ¿verdad? Usted, usted misma, por favor, Nancy, nada más si se acuerda de qué otra manera nos podemos encontrar el nombre a estas neuronas, de un tal ruso, no sé qué, células de qué. Empieza con la consonante B. Casi casi ya le dije la mitad de la palabra. Vete, Pepe, no, eso era de las columnas dorsales, ¿verdad? Pero por ahí va. Vets es la otra forma como nos lo vamos a encontrar. Es más común, la verdad, si les soy sincero, vía neuronas piramidales por toda la forma, ¿no? Es como decir el astrocito, pues parte de la neuroglia, pues supuestamente parece una estrella, pues sí, ¿no? Un poquito de imaginación y pues que está irradiando su plasma y todo. De la misma manera, pues conocemos a la neurona piramidal, pero pues también, pues le damos, así como las células de Schwann, que tienen el apellido del alemán, pues acá también tienen el apellido del ruso. Entonces, nada más ahí, como dato adicional, digo, no, no hay problema si nos acordamos o no, por nada más si de repente alguien les diga, no, pues es que las células de Petz de su corteza motora se encuentran dañadas por un impacto cranioencefálico, no sé, algo así. Ah, ok, ya, pues inmediatamente conocemos estupendamente que las células de Petz son la sinonimia para referirnos a las células piramidales o las neuronas piramidales más propiamente dicho. Entonces, esas, como son las más grandes, por eso les decía como una especie de recomendación, son las que nos van a conectar, nos van a innervar precisamente las astas motoras, que son las más gorditas, no, las más robustas, las que se encuentran un poquito más grandes. Y esas siempre sí o sí nos las vamos a encontrar en la parte anterior, o para evitar confusiones también se puede utilizar la parte ventral y las que sean las astas dorsales o las astas posteriores, siempre sí o sí. Inclusive aquí tenemos por ahí un señalamiento que nos habían hecho también nuestra compañera Ángela, que las sensitivas siempre van a presentar un ganglio inmediatamente antes de conectarse con la médula espinal, en este caso con la sustancia gris, que son precisamente las astas, entonces ya lo sabemos perfectamente. Pregunta general, ¿cómo dijimos que se le llamaba a este orificio? Bueno, no es un orificio, perdón, es un conducto donde está fluyendo también el líquido cefalorraquidio. ¿Cómo dijimos que se le llamaba a esto? ¿Conducto raquidio? Fíjese que es un buen nombre, pero normalmente no nos lo vamos a encontrar de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio simple que lo está recubriendo y son estas celulitas que son parte de la neuroglía y de ahí deriva su nombre. Si nos acordamos... Es más, vámonos por partes nuevamente, sirve que recapitulamos un poquitín. Las células de la neuroglía, enfoquémonos en eso. Es más, el kinder sorpresa, tejido nervioso. Lo rompemos, tenemos las neuronas y tenemos la neuroglía. Ambos forman el tejido nervioso. Atención aquí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, enfoquémonos entonces en neuroglía. La neuroglía son todas estas celulitas. Es más, a ver, vámonos a preguntarle a Moisés. Moisés, muy buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, bueno. Tierra contactando con Moisés. Creo que se nos fue a desayunar, ¿verdad? Bueno, está bien. Vamos entonces a profundizar un poco más. A ver, vamos a preguntarle a nuestro compañero. Alejandro Fuerte, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, bueno. ¿También se nos fue a desayunar? ¿Qué onda, profe? Excelente. Esa es la actitud, por favor. Alejandro, ¿nos puede, de manera sencilla, explicar qué es o cuáles son las funciones de la neuroglía, por favor? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Claro. ¿Nos puede definir qué es la neuroglía? ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Ah, excelente. Lo que se acuerde, no se preocupe, no lo estoy evaluando, no le estoy poniendo aquí su ocho, no es examen. Acuérdense que de repente, bueno, yo digo, ¿verdad? A mí me funciona que el estar comentando ideas, si no son correctas y me corrigen, de repente me orientan a... Al menos a mí me funciona de que me queda más claro y ya no se me olvida, porque tengo el recuerdo. Es lo de... Es lo de... Lo de los olivodendrocitos, ¿no? Los astrocitos y eso. Ok, sí, estamos de acuerdo. Nada más que aquí, por eso la cuestión o la instrucción es, de manera muy general, ¿qué nos puede explicar qué es la neuroglía? Ahí está más específico, o sea, está correcto, yo no digo que no. Si le hubiésemos preguntado, díganos un ejemplo de una célula que pertenezca al grupo de la neuroglía, del tejido nervioso, entonces ahora sí ya estaría completa su respuesta, ¿no? Pues que el astrocito, ¿no? Pues que este y el otro y así, ¿no? Pero aquí vámonos un poquito un paso atrás y vámonos a lo general, antes de pasar a lo particular. La definición de neuroglía, ¿qué nos podría...? Eso mismo que nos acabas de decir, pero ¿qué hacen esas células? Para que a todos nos quede claro. Por favor, Alejandro. Desarrollan funciones de sostén y les ayudan a funcionar como deben, ¿no? Ok, excelente. Participan en el mantenimiento y también aportan, ok, sí, soporte. No tanto estructural, porque en realidad ahí ellos son los... Por ejemplo, ¿no? Lo que usted nos decía del astrocito. Es más, para terminar y que dejarle con su estrellita, Alejandro. ¿Qué forma el astrocito en conjunto con la pia madre? ¿Qué dijimos que se le llamaba a esa estructura? Que por ahí nuestro compañero Luis nos platicó lo de las encefalopatías hepáticas. Que porque como el hígado ya no está efectuando o realizando sus funciones de manera apropiada, empiezan a aumentar las concentraciones de sustancias perniciosas y atraviesan eso y empiezan a dañar, a hacer efectos secundarios en nuestro tejido nervioso. ¿Se acuerda cómo se llama eso? Esa estructura de protección. Que el amoníaco y que no sé qué, que de repente pasa y no debería. ¿Sí se acuerda? Es más, vamos a orientarlo. Empieza como barrera. Pues de hecho es una barrera física realmente, hecha de células pues. O de tejido conectivo en el caso de la pia madre. ¿Por ahí todavía no? Bueno, barrera, es más, vamos a orientarlo. ¿Cuál es el prefijo de la sangre? ¿Se acuerda? Es más, ahí le va una sub pregunta, inciso B. ¿Qué es una hematie? Lo que se le ocurra, no se preocupe, es lo que le digo, no le estoy poniendo quiso 6. Hematie es la célula de color rojo de la sangre, ¿no? Ok, es una célula, es un glóbulo rojo, es un eritrocito, perfecto. ¿Por qué razón? Pues porque hema viene de la sangre, ¿verdad? Sí. Entonces con ese prefijo, córtéselo, cerruchéelo y quédéselo hema. Entonces, barrera, hema, ¿qué? ¿Dónde está ubicada? Ema. Estamos hablando del tejido nervioso, si estamos señalando la porción cefálica. Entonces, ya juntando los tres términos, barrera, hemato, ¿y en dónde estamos hablando en este momento? Sinónimo del cerebro. Que compone parte, sí, es de toda esta estructura que se encuentra contenida en nuestro cráneo. ¿Hemato... ¿En? ¿Dónde? Encefálica. Exactamente, ya ve que se sabe. Entonces, la barrera hematoencefálica es una estructura de protección que le impide el paso a cualquier cosa que no debería de estar pasando, pues, al que está en contacto con nuestras neuronas. Y una de estas que lo forman, precisamente, son los astrocitos, como usted decía. Fíjense, toda esta explicación, que nos extendimos un poquitito, pero de manera productiva, para explicar lo que era la neuroglía. Y, ahora sí, bueno, pero vamos a preguntarle a alguien más. Muchísimas gracias por su aportación, compañero Alejandro Fuerte. Vamos, entonces, ahora, con... Pues, Moisés, no sé, no regresó, ¿verdad? A ver, pues, la clásica pregunta, Pepe Chuy, muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo, hoy, sábado 31 de octubre del 2020. También también, profe, buenos días. Excelente, Pepe Chuy. A ver, Pepe Chuy, por favor, ya por ahí nos comentaron sus compañeros que qué es la neuroglía. Ya sabemos, forma parte del tejido nervioso, hay distintos tipos celulares y sus funciones van a variar, pero todas en general lo podemos definir que, pues, aportan soporte, mantenimiento de las condiciones del tejido nervioso, pues, para que las neuronas estén efectuando su función de manera apropiada. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, por ahí se nos escapa una muy particular, porque acuérdense, incluso, fíjese, Pepe Chuy, le voy a dar una pista. Estas son las que se encargan de estar filtrando el plasma. Ayer estábamos platicando, precisamente, que la composición de la sangre, que habíamos mencionado, es un tejido conectivo especializado, fluido, y que su mayor constituyente va a ser el plasma. Entonces, el plasma está siendo filtrado por estas células de la neuroglía para formar el líquido cefalorrequidio. La pregunta para usted, Pepe Chuy, ¿nos puede recordar cómo se llaman estas células que se encuentran en los plexos coroideos, por favor? Claro. Ubiquémonos. Neuroglía, células de soporte y mantenimiento, ya por ahí mencionaron dos ejemplos, que los oligodendrocitos y el astrocito, faltarían algunas cuantas, por lo menos otras dos. Y una de esas dos, es más, le voy a decir la que no es, la microglía, que ahí se encarga de procesos fagocíticos. Entonces, si ya mencionamos tres, nos faltaría una, ¿verdad? Que es la pista que le acabamos de decir, que está fabricando el líquido cefalorrequidio. ¿Se acuerda? Y de hecho, todo esto se originó a partir de que, ¿cuál era la incógnitica de cómo se le llamaba a esto, no? Que el canal raquidio, no está incorrecto, pero no es común que nos lo encontremos con ese nombre, porque todos por convención nos estamos de acuerdo de que, bueno, le vamos a llamar porque lo está revistiendo este tipo de célula de la neuroglía. ¿Se acuerda, Pepe Chuy? Le vamos a dar otra pista. Empieza con la vocal E. Y luego sigue con la consonante P. ¿Epílogo? No, tal vez no. ¿Cuáles ya teníamos, profe? Ya mencionamos astrocitos, ya mencionamos oligodendrocitos, y ya mencionamos a la microglía. Y ojo, atención, que aquí estamos... Leucocitos. ¿Leucocitos? No, verdad. Los leucocitos, es más, vamos a romper, a descomponer, a diseccionar la palabra en sí. ¿Leucos? ¿Qué significa en griego? Usted mismo, Pepe Chuy, por favor. Ah, no sé. Blanco. Acuérdese de los eritro, los glóbulos rojos. Ajá, entonces los leuco es blanco. Bueno, no sé si le funcione como estrategia. Blanco, que termina en CO. Leuco, pues lo relaciona, ¿no? Digo, no sé, a mí me ha funcionado así desde que me lo aprendí. No sé si a usted también le puedo compartir esa estrategia. Leuco y blanco, pues bueno, significan lo mismo, ¿no? Sé la traducción. Los leucocitos, pues los glóbulos blancos. No, ellos no están, no forman parte de la neuroglía. Están en circulación del torrente sanguíneo, pero no están en contacto directo o no deberían con las neuronas, como sí lo hacen las, la neuroglía. Entonces, las, y menos van a fabricar líquido cefalorraquidio, ¿verdad? Entonces, nada más nos faltaría una que empieza con la vocal E y sigue con la consonante P, E-P, E-P, como el B-T-P-P. E-P, en dimositos. Exacto. ¿Sí lo dijo usted, Tapechuy? Sí, ¿verdad? Sí, sí lo dijo. Estoy como muy ronco. Ah, bueno, excelente, exacto. No, estoy ronco, profe. Ah, miren, nada más, el cambio de temperatura y de estación, pues a todos nos está haciendo estragos, ¿verdad? Sí. Pero pues, por favor, yo por eso estoy bien abrigadito. De hecho, sí salí al patio y de repente siento ahí las puntas de los dedos medio gélidas y digo, mejor me cubro, ¿verdad? Pero tiene toda la razón, Pepechuy, así es, estamos de acuerdo con usted. La que nos hacía falta mencionar parte de la neuroglía que nos va a estar fabricando precisamente el líquido cefalorraquidio, pues se trata de nada más y ni nada menos que de los famosísimos y bien conocidísimos por nuestro queridísimo Pepechuy, Ependimositos, así es. Por lo consiguiente, ¿usted ya le puede poner la cereza al pastel, por favor, Pepechuy? Entonces, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a este de aquí, a este conducto que está revestido por Ependimositos? ¿Que está revestido? ¿Cuál conducto? No puedes decir. Este que estamos señalando aquí. Es el conducto... Ya lo tiene, nada más. Imagínese que usted va a nombrar, ¿saben qué? Yo descubrí que está cubierto, recubierto este epitelio simple de Pendimositos. ¿Le voy a denominar de qué manera? Conducto. Ajá. O canal, o... Digo, no existe tubo, ¿verdad? Pero digo, como usted guste. Usted es el que manda aquí, Pepechuy, por favor. Pero tiene relación el nombre con... Con el de Pendimosito, por supuesto. Eh, conducto... Ependicular. Bueno, es muy creativo, no le niego. Vamos a... Para que todos nos entendamos y estemos de acuerdo entre expertos e interdisciplinas, todos vamos a denominarle el conducto de Pendimario. ¿Le parece, Pepechuy? Pendimario, ok. Sí. Excelente. O del Epéndimo. O si le quiere decir, el canal de los Ependimositos es exactamente lo mismo, pues porque estamos reconociendo que el revestimiento del que presenta esta oquedad, o sea, este... Pues sí, es un tubo, es un conducto, es un canal. Llega inclusive hasta el encéfalo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Pues de ahí es donde está surgiendo el líquido cefalorraquidio, precisamente de los ventrículos, más precisamente de los plexos coroideos, y estos pues son estos agrupamientos de Pendimositos. Entonces estos mismos, como están recubriendo todas esas oquedades, esos ventrículos cerebrales o del encéfalo, porque incluso llegan, inclusive el cuarto, si lo recuerdan, está colindando con el cerebelo. Continúan por todo este conducto hasta la médula espinal, y ahora sí, pregunta general. Bueno, esto ya lo conocemos muy bien, ¿no? Llega nada más hasta el principio de la zona lumbar, y de ahí para abajo, pues es a lo que le denominamos precisamente como la cola de caballo. Pero bueno, nos queda un minutín, faltan 20 de las 9. ¿Les parece, nos tomamos este receso, nos reconectamos a las 9, y proseguimos y terminamos entonces con lo de las vías? Sí, está bien, creo que está bien. Va, que va. Entonces, sirven que, digo, también me dan chance de que vaya por mi cafecín. Digo, a todos ustedes, si se quieren tomar su cafecito, provecho, aquí los encuentro entonces a las 9. Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe. Excelente, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Ya nada más un ratito, no se me desesperen, para disfrutar todos de nuestro sábado fin de semana último del mes. Y recordarles, obviamente, que ya para mañana domingo empezamos el primero de noviembre, y pues ya prácticamente la recta final de su curso, de todos, de sus asignaturas que lleven hasta el momento. Entonces, para que por favor no me lo sorprendan, y que, o más bien a ustedes no se los vaya a comer el tiempo, y si tienen trabajos pendientes que hacer, por favor les vayan dedicando tiempo. Además, yo sé que tienen tiempo de sobra, porque, pues para salir, la verdad es que está difícil en estos momentos. Entonces, fíjense nada más como un comentario adicional. Por ahí tengo unos camaradas, un amigo que le gusta muchísimo, tiene un perrito, una raza, no me acuerdo cómo, Border Collie creo que se llaman, unos así como negros con blanco. Y muy frecuentemente les gusta hacer reuniones, así a diferentes lugares al aire libre. Por ejemplo, que les gusta ir al Bosque de la Primavera, o más, un poquito más retirado, que a Santa María del Oro, y lugares así, ¿no? Se llevan a sus perros, y pues ahí los andan, pues como un día de campo. Entonces, se le ocurrió irse este fin de semana, yo le dije, sabes qué, la verdad es que a lo mejor te la van a hacer de problema, porque, pues precisamente lo del botón de emergencia, que quieren que la gente se quede, pues para que no esté saliendo, y mucho menos a otros estados. No sé, ojalá que le haya ido bien, apenas está en el transcurso. Pero bueno, esto sale a colación precisamente porque para salir está difícil en estos momentos, y más por lo que se han estado estableciendo este tipo de estrategias y de políticas. Entonces, en punto conciso, en resumen, tiempo tienen y de sobra. Que lo estén invirtiendo en series de Netflix y esas cosas, digo, yo no estoy en contra de que lo hagan. Fíjense, y qué bueno que sale a colación, aquí tengo inclusive, para quienes estén interesados, hay un reporte que se publicó, es un francés, discúlpenme la pronunciación, pero es Michael Desmirgett, bueno, se escribe Desmirgett, según yo es Desmirgett, pero vamos a ponerle Michael Desmirgett, y resulta, porque él ha estado haciendo la contabilización, el estudio y demás, de las nuevas generaciones que desde temprana edad han tenido contacto con las pantallas táctiles, con los celulares y las tablets, y todo este tipo de dispositivos y de tecnología, y resulta que hay una correlación, y esto fíjense, no son supuestamente en países en vías de desarrollo tipo como el nuestro, sino que ya países establecidos, industrializados, de primer mundo, o sea que ya tienen supuestamente todas las calidades de vida ideales, pues resulta que ahora su infancia está saliendo más tontita, su coeficiente intelectual, y esto también otro estudio, ah bueno, ahí sí les debo el autor, pero aquí ya se les puse a este, a este francés, que el que usa recurrentemente las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, y todo esto, como siempre está disperso, no se puede concentrar, ojo, y atención aquí, con lo que yo siempre les recomendaba, de que procurar por lo menos 15 minutitos, sentarse, no hacer nada, concentrarse en su respiración, o en el viento, o en lo que ustedes quieran, pero que no se distraigan, estén concentrados, eso es meditar, entonces como estas personas hacen todo lo contrario, de repente que les llega una notificación, y ahí andan, luego lo voy buscando, y no, a ver qué me pusieron, quién me dio like, entonces como no se pueden concentrar, eso está empezando a entorpecer su capacidad cognitiva, precisamente de la reflexión, porque como siempre están dispersos, y ojo, que aquí hay estadística, que está de por medio, que avala todo esto que estoy mencionando, pero regresando con el punto inicial de la infancia, de los países desarrollados, en que les están dando el acceso, a este tipo de tecnologías, a sus niños, desde los 3, 2 años de edad, imagínense, les están pica y pica a las tablets, yo digo, o sea, claro que, por supuesto que utilizarlas es valiosísimo, pueden acceder a la información y todo, pero acuérdense que los excesos, en lo que sea, siempre se los repetiré, son perniciosos, son nocivos malísimos, entonces aquí este estudio, de este señor, de este autor, está demostrando que efectivamente, las nuevas generaciones, están saliendo más mensitas, o sea, bueno, en términos apropiados, tienen un coeficiente intelectual, muchísimo menor, comparándolos con sus progenitores, o con las personas, por ejemplo, nosotros que ya nos desarrollamos, afortunadamente, nosotros estuvimos en el inter, o sea, no desde niños tuvimos tablets, no desde niños tuvimos celulares, con pantallas táctiles, y todo esto, sino que conforme fuimos, nos fuimos desarrollando, y todos los estímulos, estuvimos percibiendo, nuestro sistema nervioso, se fue desarrollando, y claro que estamos, ya establecidos, está maduro, nuestro sistema nervioso central, en el caso de los infantes, que apenas están en vías de desarrollo, que se están desenvolviendo, pues el estarlos atiborrando, con este tipo de estímulos, así como muy, muy obscenos, dice el autor, me pareció apropiado, ese término, los está dejando, no los hace pensar adecuadamente, o sea, porque como, simple y sencillamente, lo que les dicen, en el material audiovisual, en lo que están apreciando, en lo que ellos están ahí, entendiendo, pues resulta, sus conclusiones, es de que es totalmente nocivo, claro, cuando se usa de manera consciente, responsable, y mesurada, ahí claro que es todo lo contrario, claro que les aporta información, incluso, no sé, que puedan aprender, otro tipo de idiomas, ahí que tengan contacto con, vayan desarrollando, sus capacidades cognitivas, el ADIE de Wernick, como lo hemos estado estudiando, precisamente, pero bueno, ahí nada más, se los dejo sobre la mesa, si alguien más está interesado, inclusive, puede ser material para sus tecinas, por ahí, hay varios proyectos, que tienen que ver con terapias, precisamente de neurocognitivas, para el desarrollo de este mismo, y esto puede ser bastante interesante, para que le puedan ahí, aderezar un poquito, a su información, ahí si se los repito, si quieren, se escribe Michael, Michel, de Smirget, él, es reciente, desde este año, y pues él, desafortunadamente, avisa que, las nuevas generaciones, en Europa, se están haciendo, cada vez más tontitas, y también hay otro estudio, que correlaciona, la gente que estaba abusando, del uso de las redes, y de las plataformas sociales, porque son dispersas, o sea, no se pueden concentrar, y se la pasan ahí, ah, notificaciones, ahora quiero publicar, ahora quiero una foto mía, aquí con mi perro, ah, que no sé qué, entonces, ah, inclusive, si lo recuerdan, también hicimos la mención, de que las generaciones, más jóvenes que nosotros, les estaba, al menos en Estados Unidos, hay un estudio, que les estaba apareciendo, en el occipital, una espolón, en su cráneo, una normalidad, esto se podría considerar, hasta una deformación, por el hecho, de que siempre están, mirando hacia abajo, por sus pantallas, en los celulares, de que siempre están ahí, viendo y tecleando, y todo, y como es constante, y es anormal, ese movimiento, y que están siempre, desplazándose hacia abajo, pues entonces, el cuerpo trata, de compensar, pues esa anormalidad, ese comportamiento, que no debería de ser, y les está emergiendo, ojo, ese también es información, que a todos, los que estén haciendo, su trabajo, con este tipo de temas, pues ahí se los dejo, les pueden aderezar, de una, un poco más sabrosa, su información, pero bueno, punto y aparte, se los quería compartir, somos poquitines, no sé si eso sea bueno, o sea malo, pues somos 11, bueno 10 en total, pero pues por respeto, a ustedes, y por su puntualidad, vamos a proseguir, continuaremos entonces, nos quedamos aquí, con, precisamente, bueno, la anatomía básica, de un corte, transversal, de la médula espinal, en términos sencillos, pues bueno, estamos diferenciando, muy bien, lo que serían los colorcitos, lila o moradines, las vías ascendentes, las principales, las que nos vamos a encontrar, las que si, nos tenemos que quedar, súper bien claro, el famosísimo, el que se nos va a presentar, ahorita vamos para allá, pero nada más, como para recordatorio, y general, las que se encuentran, en la posición dorsal, o las columnas dorsales, por esas razones, es como las denominamos, de esa manera, entonces la que se encuentra, más cercana, en este caso, el hasta dorsal, pues es la famosísima, cuneiforme, o cuneatus, por ahí, me parece que les parece, apropiado, que sea mejor cuneiforme, porque ahí lo relacionan, con otras estructuras, de otras partes del cuerpo, entonces, bueno, aquí tenemos, o también, el fascículo, porque, porque es este conjunto, de haces nerviosos, que son aferentes, que son precisamente, los sensitivos, entonces, tenemos el cuneatus, e inmediatamente, en la parte medial, pues el gracilis, ¿verdad? Es el famoso BTPP, ahorita vamos para allá, porque decimos BTPP, para que no se les olvide, de nuestro queridísimo, Pepe Chuy, pero aquí, bueno, nos estamos concentrando, entonces, en las descendentes, en la famosísima, vía córtico espinal, o piramidal, y ya nos queda, súper bien claro, y entendido, el fundamento, del por qué, entonces, a este, que es el más grande, de todos, si se fijan en comparación, pues porque aquí, es donde la mayoría, de las, de los nervios, o de las neuronas, eferentes, o motoras, pues es la, el fenómeno, de lo de la decusación, todas, la mayoría, bueno, no, perdón, no todas, la mayoría sí, se va a venir por este canal, este conducto, y las que no lo hicieron, pues por este de acá, el central, que sería el anterior, o el ventral, entonces, en términos sencillos, bueno, hablando nada más de anatomía, ya saben que de repente, se me sale lo disléxico, aquí ya estamos viendo, en, con respecto al paciente, este sería su hemicuerpo derecho, y el que se encuentra a un lado, pues el hemicuerpo izquierdo, lo que nosotros apreciamos, pues izquierda y derecha, ¿no? Pero vamos a tomar desde el punto de referencia, precisamente, pues a los pacientes, entonces, para podernos ubicar anatómicamente, bueno, esto es lo que se estaba mencionando, que es lo que también se le conoce, como la columna posterior, si esto es lo posterior, o lo dorsal, pues entonces, lo que tenemos enfrente, va a ser lo anterior, o lo ventral, como lo que estamos apreciando, en este caso, ojo, que estas dos, son ascendentes, aquí ya estamos seleccionando, una descendente, que es la famosísima, vía piramidal, espinal, y como lo que me interesa, que aquí, ya lo entendamos perfectamente bien, nada más como recapitulación, por eso, si estamos hablando de la parte posterior, o dorsal, pues aquí ya está seleccionado, ya está indicado, en la parte anterior, o ventral, pues es toda esta parte de aquí, precisamente, donde está colindando, con las astas motoras, y todo lo que esté a un ladito, es decir, en la parte, pues como su nombre lo indica, laterales, pues entonces, puede ser, tanto en medio, es decir, de las astas dorsales, o ventrales, y precisamente por eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, todo bien, o era ruido de fondo? ¿Sí? Bueno, si no, ya saben, con todo gusto, pueden hacer sus observaciones, y en este caso, ahora sí, aquí nos vamos a concentrar, así como estamos señalando, las vías ascendentes, que están en moradito, la columna posterior, y en este caso, la anterior, así tenemos también, en las descendentes, o en la piramidal, la lateral, y la anterior, o ventral, aquí está, y las dos, como se la quieran referir, las dos son corticoespinales, ya sabemos perfecto, por qué razón, porque salen y parten, de la corteza, es decir, de la corteza motora primaria, bajan, pues ya pasan por todas las estructuras subcorticales, el tronco o el tallo encefálico, pasan, la decusación, hace que la mayoría, se vaya por un lado, lo que le denominamos, lo contralateral, y las que no, pues se van a continuar, por esta parte de aquí, pero ambas continúan, y siguen siendo, la vía piramidal, o corticoespinal, entonces aquí nos habíamos quedado ayer, la última vez, rápidamente, nada más recapitulando, sabemos perfectamente bien, que el estímulo, ya sea que lo estemos planeando, en conjunto, ahora sí, ya hablando completo, no solamente está involucrado, en el movimiento voluntario, pues la corteza motora primaria, se le llama primaria, porque de ahí ahora sí, hagan de cuenta, que se hace ahora sí, la sinapsis, en cuanto nosotros, ejecutamos el movimiento, pero por supuesto, que tiene sus adicionales, como la que conocemos, si está antes, de la corteza motora primaria, en término, en pregunta general, ¿cómo se le llamaría entonces, a esa porción de la corteza, que se encuentra ubicada, en el óvulo frontal? ¿Premotora? Exactamente, así de sencillo, para que vayamos relacionando, las posiciones anatómicas, para que vean, mientras comprendamos exactamente, las ubicaciones, del por qué se les llama así, nos va a quedar súper claro, y nunca se nos va a olvidar, entonces ya tenemos, la corteza motora primaria, la que le continúa, que está antes de la primaria, pues es la premotora, ahora, y esto está parte de su tarea, por eso lo estamos platicando, en la parte superior, de la corteza premotora, vamos a encontrar, una que le conocemos, como la corteza suplementaria, entonces, la suplementaria, y la premotora, se encargan más, del procesamiento, ideológico, o cognitivo, cuando se está planeando, el movimiento, vamos a suponer, hablando de deportes, si se va a cobrar, un penal, en fútbol, pues entonces, el jugador, está planeando, o le tiro en medio, le tiro por encima, por la esquina, por abajo, todos esos planeamientos, se están desarrollando, y se llevan a cabo, en la corteza premotora, y en su, y principalmente, en la suplementaria, al momento de ejecutar, el movimiento, entonces, ahora si entra en acción, la corteza motora primaria, pero todo el pensamiento, toda la ejecución, el plan, el cómo le voy a hacer, la intensidad, del tono muscular, en la pat, bueno, en este caso, el puntapié, o la patada, que le voy a dar al balón, todo eso, que ya lo estuve premeditando, primero se llevó a cabo, en donde, acuérdense que la lóbulo frontal, todos esos procesos cognitivos, complejos, es ahí precisamente, donde se está llevando a cabo, que la toma de decisiones, el juicio, la actitud, y ahora, al momento de ejecutar el movimiento, entonces, ahora sí, quien lo va a hacer, es la corteza motora primaria, claro que posteriormente, con todas las demás vías, extra piramidales, pues tiene que, porque si no, imagínense que si es el puro movimiento, en bruto, pues, va a estar complicado, ¿no? de repente, ahí todavía estamos como muy rudimentarios, pero claro que por millones de años de evolución, y porque caminamos erguidos, y como somos seres bípedos, pues ya todas nuestras estructuras, nuestra configuración anatómica, pues nos permite desplazarnos de esa manera, entonces, déjenme admitir, términos sencillos, el lóbulo frontal, ya lo dividimos en el área, la corteza suplementaria, en la parte inferior, premotora, todo eso, y atención, que ahí está interviniendo precisamente también, el que está involucrada en la comunicación, más precisamente en el lenguaje, en la articulación del lenguaje, pregunta general, ¿cómo dijimos que se le llamaba a esa área del lóbulo frontal? ¿Qué tiene que ver con los taladros? Área de broca. Exactamente, y en contraposición, se mencionó por ahí inclusive, con lo de los niños, este, que están teniendo menor, claro que, bueno, nada más entre paréntesis, regresando al tema de los niños, que tienen menor coeficiente intelectual, eso se puede corregir, porque todavía se encuentran en una temprana edad, acuérdense de los estímulos cognitivos, si los seguimos estimulando de manera positiva, entonces claro que, no es que se van a hacerse mencitos, sino que al contrario, los vamos a hacer muchísimo más capacitados, pero hay que tener muchísimo cuidado, cuando, los progenitores, que no se confíen de que, ay, pues es que hay mucha información en el internet, y en las tablets, es que los estímulos, es lo que les digo, hay de todo, hay que ser conscientes, hay que tener el discernimiento adecuado, y apropiado, para que entonces, lo que nosotros le estemos suministrando a nuestros, ya sean sus hijos, o sus familiares, en edades tempranas, pues sean beneficiosos, y no todo lo contrario, que entonces sea detrimental, detrimental, me gusta esa palabra, porque inclusive, también se encuentra, se encuentra como palabra culta en inglés, detrimental, así se dice igual, bueno, si le quieren hacer el acentito detrimental, pero es detrimental, es decir, que está en pernicioso, nocivo, que estás retrocediendo, de manera negativa, pero bueno, este punto y aparte, regresamos entonces, con lo de la corteza motora primaria, surge entonces, del cerebro, de donde específicamente, bueno, vámonos de lo general a lo particular, hablamos del cerebro, está dividido en sus lóbulos, donde se lleva a cabo el juicio, el planeamiento, pues en el lóbulo frontal, de la misma manera, de ahí se encuentra ubicada, la porción del lóbulo frontal, que es a lo que le denominamos, la corteza motora primaria, aquí representando con este corte coronal, baja, esto que conocemos perfectamente bien, ya que es lo que le denominan, la cápsula interna, esto es una representación, de los ventrículos, de los espacios vacíos, donde está fluyendo, el líquido cefalorraquidio, propiamente, entonces una vez que pasa, por la cápsula interna, pasa por las zonas subcorticales, el tronco encefálico, esta mochilita de aquí atrás, que se aprecia, pues bueno, es la representación precisamente, del cerebelo, entonces ahora sí, bulbo raquidio, la mayoría se decusan, la minoría continúa derecho, y ambas, van a conectar, con la misma corteza, perdón, con la misma hasta motora, en este caso, aquí estamos viendo la representación, las que se decusaron, en su mayoría, entonces van a estar, en posición contralateral, es decir, nuevamente, como ejemplo, si aquí estamos apreciando, el hemisferio derecho, de nuestro paciente, al momento de la decusación, pues la mayoría, de las fibras nerviosas, se van a pasar, al hemicuerpo izquierdo, pero las que no lo hicieron, pues salen, del hemisferio derecho, continúan por el hemisferio derecho, pero de todas maneras, se decusan, al momento que tienen que inervar, a la región que tienen que llegar, a su destino final, que en este caso, siempre sí o sí, se va a tratar de la hasta motora, es decir, el hasta ventral, entonces conectan, con la interneurona, y finalmente, pues ya, a la neurona, del sistema nervioso periférico, que estará inervando, la región anatómica, a la cual se trate, para que se permita, entonces ahora sí, la placa motora, pues la comunicación neurona, mamiocito, ahora, estas, atención por favor, ¿hay alguna duda con estas? Sí, yo creo que nos queda súper ya claro, ¿no? Las dos, que si se decusan o no, por la parte lateral, o la parte anterior, o ventral, pero las dos siguen siendo vía piramidal, ¿de dónde surge? Pues del lóbulo frontal, específicamente, de la corteza motora primaria, creo que está todo bien, ¿verdad? Si me siguen hasta aquí, ¿todo se de acuerdo? Sí, profesor. Va que va, estas, ya son las vías extra piramidales, no son muchas, en realidad son tres, algunos van a decir cuatro, hay una que está en discusión, olivo, olivo espinal, no la vamos a mencionar aquí, porque es lo que les digo, preferiría que nos quedaran súper claras, las que sí están bien aceptadas por todo mundo, entonces, ojo, vamos a mencionar la retículo espinal, yo creo que, por ahí nuestra compañerita Nancy, también nos comentaba algo del retículo, que yo le decía, ¿cuál retículo? ¿endoplasmático rugoso, o el liso, o qué? En este caso, si hay una estructura que también se le conoce como el retículo en el tronco encefálico, donde específicamente, algunos, bueno, yo se los comparto de manera sencilla, está entre el puente de varolio, y la última parte del tronco encefálico, que conocemos como el vulvo raquidio, entonces, en el inter, ahí, vamos a suponer que este es el borde extremo del puente de varolio, y mi dedo índice es la parte superior del vulvo raquidio, donde se conectan esas dos, esa es la parte reticular del tronco encefálico, de cualquier forma, no se origina este estímulo desde la corteza, ya nos queda claro que la vía piramidal es la única, o la vía córtico espinal, que se origina desde la corteza, es decir, desde el cerebro, las demás, las accesorias, las vías extra piramidales, se van a originar de partes inferiores, no inferiores en el sentido de que no sean igual de complejas, sino anatómicamente hablando, se encuentran exactamente abajo, del cerebro, o sea, de toda nuestra corteza, por eso, ahí algunos autores les van a decir, ah, es que las zonas subcorticales, es muy ambiguo, porque o están hablando del tronco encefálico, o están hablando de los núcleos basales, claro que, bueno, todos entendemos, si estamos de acuerdo, los que somos interdisciplinarios, ah, cuando se están haciendo referencia a los subcorticales, a las regiones subcorticales, es el cerebro límbico, sí o sí, porque el tronco encefálico, todos le vamos a conocer de esa manera, o tallo encefálico, como ustedes deseen, es indistinto, aquí ya saben que a mí me gusta mucho el término tronco, pero igual tallo es aceptable, entonces, en el caso de la vía retículo espinal, como ya sabemos nombre y apellido, es lo que les decía, por eso les insistía mucho, y aquí va a quedar claro, el nombre es de donde se origina el apellido, a donde llega, como estas son descendentes, todas siempre cada, sí o sí, tienen que llegar a la médula espinal, es decir, como estamos hablando del sistema motor, a ver, pregunta general, es más, no se crean, vamos a preguntarle a, Roberto, Roberto, muy buenos días, nos escucha, si está por aquí, bueno, bueno, yo recontactato con Roberto, Houston, we got a problem, we do not have contact with Robert, bueno, vamos a pasar con Oscar, Oscar, buenos días, nos escucha, bueno, bueno, tampoco, como, ya se me fueron a desayunar, que horas son, ya casi, 10 minutitos más, es más, cuánto nos queda de sesión, bueno, ahorita nos aparece el relojito, pero, a ver, entonces, quién está, nuestra compañerita Regina, buenos días, nos escucha, digo, a lo mejor tienen problemas, ah, perdón, gracias por la, por contestar, compañera Regina, a ver, entonces, este, que le iba a preguntar, ya me exponen, ah, sí, 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 ya me acordé, qué bueno, por favor, Regina, nos puede recordar, entonces, estamos hablando del sistema motor, o sea, todo lo que está implicado del sistema nervioso, para llevar a cabo el estímulo del movimiento, ¿cómo le llamamos entonces a la neurona, que se encarga del movimiento, que se ubica en la parte superior, es decir, en el encéfalo, del vulvo raquidio para arriba, en términos de servicios generales, piramidal, ok, sí, es más, aviénteme todos los sinónimos, y yo le digo, ah, eso era lo que buscábamos en la respuesta, ok, estoy de acuerdo, la vía piramidal, ¿por qué? porque tiene neuronas piramidales, que también, como nos comentaba nuestra compañerita Nancy, le decimos células de VETS, estoy de acuerdo, pero, usted como kinesióloga, cuando dice, ah, es que la neurona motora, ¿cuál? me está presentando alteración, en qué posición se encuentra, cuando nos referimos del vulvo raquidio para arriba, usted aviénteme sustantivos, yo le digo, sí, no, este, por aquí, por allá, ay, no sé, profe, claro que lo sabe, no se preocupe, mire, la vamos a orientar, cuando estemos, cuando estamos hablando del sistema nervioso central, estamos refiriéndonos a dos estructuras únicamente, ¿cuál y cuál? por favor, y de hecho, para darle otra pista, el vulvo raquidio es el límite, el límite anatómico de estas dos, es decir, neurona motora superior, excelente, ya veis, fue directamente la respuesta, ok, así es, cuando nos referimos a la neurona motora superior, otro ejemplo, para que todo nos quede más claro, por ahí mencionábamos, inclusive el día de ayer, que si se nos reventaba el globo pálido, que esta es una estructura, parte del núcleo lenticular, del cerebro límbico, o de los núcleos subcorticales, o bueno, insisto, esa nomenclatura a mí no me gusta, lo de los ganglios basales, pero bueno, inclusive en el libro de Guyton, o sea, sí lo pusieron, ¿verdad? Pero bueno, yo no estoy de acuerdo, pero se respeta, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a las nomenclaturas, a las sinonimias, pero punto y aparte, entonces, lo que usted nos comentaba, de la neurona motora superior, es desde el vulvo raquidio para arriba, todo lo que esté ahí encima, o bueno, en términos burdos, todo lo que se encuentra en la parte superior, desde el cerebro, que es la parte más apical o más superior, anatómicamente hablando, y la parte más distal, que en este caso sería el vulvo raquidio, todo eso, a eso le vamos a denominar la neurona motora superior, indistintamente, claro, porque estamos hablando en términos generales, ahora, cuando ya se dice, oh, lo que pasa es que presenta un daño en el globo pálido, ah, entonces ahí sí, sigue siendo neurona motora superior, pero ya es más específico, y usted puede emitir su diagnóstico, porque está presentando su paciente, un cuadro que es a lo que le denominamos como, ¿qué? usted misma, por favor, Regina, ¿qué pasa si se me revienta el globo pálido? ¿qué tipo de manifestación voy a presentar? Empieza con la boca. Va por allí, pero ese sería en el caso del cerebelo, la otra que es muy semejante, pero que este sí, yo no lo puedo controlar, porque en las partes distales, pues existe este movimiento errático, y también empieza con la vocal A, y también empieza con, y segunda, le secunda la consonante T. Atetosis. Bueno, ya, tú de rescue, así es, tiene toda la razón, pero que bueno, ya lo estamos relacionando con estas alteraciones en la desorganización del movimiento, que en el caso de la ataxia, si usted se queda quietecita, no pasa nada, hasta que usted se mueve, es entonces que vemos que hay algo mal, que algo anda mal. En el caso de la tetosis, ahí, aunque usted se quede quietecita, hay movimientos involuntarios no deseados, ¿por qué? Pues porque entonces, como es una estructura eferente, que está ejecutando precisamente control motriz, pues como ya no funciona no adecuadamente, pues ya tenemos, dependiendo el grado de severidad, puede ser movimientos muy leves, pueden ser unos más, claro, ya si se trata de la Corea de Huntington, pues es algo totalmente distinto, porque estamos hablando de una alteración genética, eso ya es, tiene relación, porque después es alteración del movimiento, pero ya sus etiologías son totalmente distintas. Pero muchísimas gracias por su aportación, Regina, así es, entonces por eso estábamos mencionando que esto es lo de la neurona motora superior. De ahí para abajo, es decir, para que lo relacione y no se nos olvide, recapitulando, desde lo general a lo particular, cuando hablemos del sistema nervioso central, lo único que nos estamos haciendo referencia es encéfalo y médula espinal. ¿Cuál es el límite anatómico del encéfalo y de la médula espinal? Pues el vulvo raquidio, de ahí para abajo empieza la médula, de ahí para arriba es la parte más distal del encéfalo, y todas sus estructuras, que el tronco, que el cerebro límbico, las zonas subcorticales, y todo lo que son los lóbulos que conforman el cerebro, o la neocorteza. Entonces, de ahí para abajo, neurona motora inferior. Por lo consiguiente, ahora estas son las vías descendentes, siguen siendo descendentes, ¿por qué? Porque de la neurona motora superior, se descienden hasta la médula espinal, es decir, como estamos hablando del sistema motor, por eso nos hacemos referencia, para, vamos a ser más específicos, ya, porque claro que continuarán muchos otro tipo de señales, bueno, en realidad todas las que descienden van a ser motoras, bueno, efectoras, por eso es neurona efectora, en este caso, eferentes. Sí, discúlpenme, para ser más específicos, más bien, cuando nos refiramos al movimiento, al desplazamiento, al estímulo de los músculos, por eso decimos la neurona motora inferior, que se encuentra en las astas motoras de la médula espinal. Ahora, por supuesto que no es la única la vía piramidal, es lo que les comentaba, aquí nada más así, de manera general, vamos a revisar las extra piramidales, y ahora, la retículo espinal, ojo, nombre y apellido, retículo, donde dijimos que se iba a localizar anatómicamente, entre donde se encuentran, el puente de varolio, y el bulbo raquidio, así de sencillo, cuando escuchen, del sistema nervioso central, la parte reticular, ah, tronco, con que se acuerden que es parte del tronco encefálico, con eso ya, ya están del otro lado, ya más específico, ah, donde se juntan, el puente de varolio, y el bulbo raquidio, de ahí está entonces emergiendo, precisamente esto que estamos platicando, ahora, ¿qué va a ser? Ojo, nuevamente, insisto, ya, punto, y aparte, vía piramidal, ya entendemos lo que es, cuando se decusa y cuando no, dónde se va a estar conectando, hasta dónde llega, y cuáles son los conductos, el lateral y el anterior, córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, o córtico espinal ventral, o si le quieren decir, vía piramidal lateral, o vía piramidal anterior o ventral, totalmente de acuerdo, nos vamos a entender perfectamente bien, en el caso de las extra piramidales, aquí ya estamos hablando de la retículo, nombre, espinal, apellido, va a dónde, a la neurona motora inferior, del bulbo raquidio para abajo, ahora, ¿qué nos va a hacer? Acuérdense, ya estamos hablando de los moduladores, de los controladores, de aquellos que nos facilitan, o nos van a interrumpir, inhibir, movimiento, para que se puedan desarrollar los movimientos finos, o sea, que nosotros, de manera consciente, necesitemos precisión, ah, pues entonces, ya estamos entrando en las vías, extra piramidales, ¿qué nos va principalmente a, a otorgar, o a fomentar, la retículo espinal, facilitar, o inhibir, movimiento voluntario, por eso, es lo que decíamos, cuando se nos dañan, vías extra piramidales, aunque yo no quiera moverme, pues desafortunadamente, tengo estos movimientos involuntarios, porque ya hay una alteración neuropática, o bueno, ya hay una alteración en nuestro sistema nervioso central, en donde particularmente, en el sistema motor, porque está involucrado, todo este tipo de estructuras, para que nosotros podamos ejecutar, nuestra motricidad, entonces, como dijimos, donde se iba a localizar, entre qué y qué, el retículo, perdón, déjenme admitir aquí, la zona reticular del tronco encefálico, entre puente de varolio, y bulborraquídeo, allí va a estar anatómicamente, este lugar, o esta posición, esta estructura de nuestro encéfalo, que es donde se va a originar, la vía extra piramidal, es decir, la que apoya, en términos sencillos, generales, fundamentales, la facilitación, o la inhibición, es más, para que no se les olvide, exactamente, de la misma manera, como presentamos únicamente, dos tipos de neurotransmisores, a ver, vamos a preguntarle, a ver si es cierto, a nuestra compañera, Dafne, Dafne, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, bueno, buenos días. Sí, profe. Perfecto, fíjense, las niñas son las más activas, y porque he estado preguntando a los demás, y no sé si se me fueron a desayunar, y ahorita en 10 minutitos, no se me desesperen, por favor. Gracias Dafne, por contestar, nos puede, por favor, ¿cuáles son los dos tipos de neurotransmisores, que solamente nos vamos a encontrar, en la sinapsis, es decir, en el tejido nervioso? Eléctrica y química. Bueno, se me fue muy específica, este sí, es con una combinación, porque puede estar mediada, o no, bueno, siempre va a haber neurotransmisores, que estén emitiendo señal, ya sea, es que se le va a dar la respuesta, si le explico, sí, pero, se me fue muy específica, un paso más atrás, es melanina, y otro que no recuerdo, bueno, eso también fue más, neuromelanina, es lo que se encuentra, en la sustancia negra, ah, pero a ver, a ver, a ver, vámonos orientando, vámonos un poquito más atrás, vámonos a salirnos del encéfalo, porque se me están metiendo, muy en lo particular, a sus estructuras, vamos a verlo desde afuera, ok, el encéfalo está compuesto por neuronas, y su neuroglía, vamos a concentrarnos en las neuronas, las neuronas tienen un tipo de comunicación paracrina, a ver, pregunta general, ¿quién me puede responder, la definición de una comunicación paracrina, por favor? Afecta a las células que se encuentran cerca, Exacto, y por lo consiguiente, acuérdense que habíamos dicho, que si por ahí les avientan una pregunta capciosa, oiga señorita Nancy, ¿usted nos puede decir de manera afirmativa, o si es falso, que la sinopsis es una comunicación paracrina? Por supuesto que lo es, ¿por qué? Por lo que usted acaba de definir, la respuesta sería afirmativa, claro que es un tipo de comunicación paracrina, pero, como el sistema nervioso es totalmente especializado, que no se le compara con ninguna otra cosa, por lo consiguiente, por esa razón, y para evitarnos confusiones, con otro tipo de, por ejemplo, glándulas exocrinas, que también pueden ser paracrinas, decimos que el tipo de comunicación que se desarrolla, y se lleva a cabo entre neuronas, en el tejido nervioso, es la sinopsis, pero sí, lo podemos encapsular, en el kinder, sorpor no le va a decir así, ¿verdad? Pero para nosotros, que nos quede claro, lo puede meter en su kinder sorpresa, comunicación paracrina, lo rompe, sinapsis, salió de aquí, y es muy particular de las neuronas, así es. Ahora, la sinapsis está mediada, estoy de acuerdo con nuestra compañerita, que nos dijo que eléctricas o químicas, ¿por qué? Porque las sustancias químicas, recordemos nada más, así recapitulando rápidamente, son los mensajes que se envían entre células, por eso decíamos, que la paracrina, que la endocrina, la endocrina requiere del torrente sanguíneo, del sistema circulatorio, pues para que lleguen a sus células objetivo, hay más, pero ahorita para no, bueno, pues la autocrina, la que en las mismas células están estimulando sus propios receptores, y la yuxtacrina, en la que por contacto directo, se están llevando a cabo estas comunicaciones, pero en este caso, en la sinapsis, se van a emitir estas sustancias químicas, que les vamos a denominar como neurotransmisores, vámonos a enfocarnos, ahora si vamos a... La cetilcolina. Ok, y ese, ¿qué tipo de neurotransmisor es? Por el efecto que produce. Es excitatorio. Excelente, ahí está, es a lo que queríamos llegar, lo cual, o sea, lo que me han compartido, estoy de acuerdo, es correcto, pero por eso, hay que ver en qué nivel nos encontrábamos, muy metidos la cabeza en el encéfalo, o viéndolo desde un poquito más afuera, ah, mira, la sinapsis, ah, mediado por neurotransmisores, ah, la cetilcolina, ok, es un excitatorio, ¿por qué razón, compañerita Nancy? ¿Por qué decimos que es excitatorio? Porque, ay, viene mi corazón. ¿Me repite? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo dijo que qué? ¿Que el trabalenguas? Ah, que por qué decimos que la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio. Porque, no sé. Claro que lo sabe, a ver, ¿qué es el potencial de membrana o potencial de acción? Ah, porque activo el potencial de acción. ¿Y qué es eso del potencial de acción? Que están interviniendo los iones, los de carga positiva cationes, carga negativa aniones. ¿Cómo le denominamos a eso? ¿Qué pasa en la membrana de la neurona? ¿Cuándo es excitatorio? Pasa de ser negativo a ser positivo. Ahí ya tú de rescue le acaban de... O sea, sí, pasan los iones de un lado para otro, pero es a lo que le denominamos la despolarización de la membrana. Ojo, cuidado ahí. Fíjense qué bueno que hacemos estas recapitulaciones para que luego no me... Si les hacen ese tipo de preguntas ya posteriormente y que los medio tambaleen y que se les mueva el piso, no, para que lo tengan así súper bien dominado. Así es. O sea, es lo que les digo, todo lo que me han dicho es correcto, nada más hay que ponerlo en su debido nivel jerárquico o de nivel anatómico. Entonces, por eso les decía, vámonos desde afuera y vámonos metiendo cada vez más hasta ponernos el encéfalo así de frente en la cara, ya con esto de los neurotransmisores, la acetilcolina, que es excitatorio, ¿por qué razón? Por ahí nuestra compañerita Ángela nos compartía, porque promueve la despolarización de la membrana. Efectivamente. Entonces, así como tenemos los excitatorios, vamos a tener sus contrarios, los contrapartes, así como los movimientos musculares, tenemos los agonistas y antagonistas. De esa misma forma, las sustancias químicas liberadas en el sistema nervioso, es decir, mediante la comunicación de la sinapsis, mediada por neurotransmisores, excitatorios, ejemplo, acetilcolina, promueve despolarización de la membrana. Así tenemos los contrarios, que entonces serían de qué tipo, y un ejemplo, por favor, compañerita Nancy. Gama, acetil... Aminobutírico. Ah, perfecto. No sé qué, butírico. Ajá, gama, ácido gama, aminobutírico. Ok, ese sería un inhibitorio. Ese es inhibitorio. ¿Por qué razón? ¿Por qué no actúa para el potencial de acción? Ah, perdón, continúe, le quise interrumpir. O sea, no afecta el potencial de acción. Sí, tiene razón, pero para ser más específicos, no promueve la despolarización de la membrana. Ahí está, así de sencillo, y se blinda totalmente, es que puede ser que lo que dijo puede interpretarse de otra manera. No, ahí ya no, no hay confusión, no permite despolarizar la membrana, por lo tanto, no existe un impulso excitatorio. Ahora, fíjense, toda esta explicación que nos extendimos un poquitín, pero de manera productiva, para que nos quedara otra vez todos estos conceptos, que tienen que ver, por supuesto, con el sistema nervioso. Ahora, de esa misma manera, como hay excitatorios e inhibidores, también tenemos al momento de ejecutar el movimiento voluntario, aquellos que o nos facilitan o nos inhiben cierto tipo de movimiento que nosotros hemos planeado desde nuestro lóbulo frontal, ya sabemos perfectamente bien, la corteza suplementaria y la corteza premotora, y después al llevarlo a la ejecución con la corteza motora primaria, pues una vez que sale todo ese estímulo, tenemos entonces a nuestros controladores, en este caso, uno de los que pertenecen a las vías extra, o sea, que son adicionales piramidal, es decir, que acompañan, pero que no están directos, o sea, no es de que salgan de la corteza, sino que de otras estructuras de nuestro encéfalo. En este caso, el retículo, donde dijimos que está, para no confundirnos, retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, está entre el puente de varolio y el bulbo raquidio. Entonces, de ahí surge esta vía extra piramidal, que es lo que nos va a fomentar principalmente, facilitar o inhibir el movimiento voluntario, exactamente de la misma manera que hacíamos la analogía con los neurotransmisores, para que no se nos olvide que si son excitatorios o que si son inhibidores, bueno, ya nos dijeron ejemplos perfectamente bien contestado, y la explicación del por qué decimos que excita o inhibe, por la reacción que estos van a ocasionar. En el caso de esta vía extra piramidal, que surge desde el retículo, y a dónde va hacia la médula espinal, nombre y apellido retículo espinal, entonces, o nos facilita o nos inhibe el movimiento voluntario, de dónde va a surgir, precisamente del retículo en el tronco encefálico. Ahora, atención aquí, vía descendente, aquí tenemos el esquema que va, hay una parte que se decusa y otra que no, en partes iguales, vamos a decir en términos sencillos, una se decusa precisamente desde el retículo, y la otra sigue en línea recta, directa, pero las dos van a llegar y van a conectar con el hasta motora que corresponda, en este caso que tenemos en el ejemplo, viéndolo desde nuestro paciente, sería el hemicuerpo izquierdo. Entonces, si se fijan, se encuentra en la posición anterior, en la posición ventral. Si regresamos al esquema de nuestro corte de médula espinal, aquí, esta parte, esto que está aquí, en la posición más anterior, en la posición más ventral, ahora sí estamos hablando, si ustedes me dijeran, es que es una vía extra piramidal, totalmente de acuerdo, ¿cuál en particular, en específico, la retículo espinal? ¡Excelente! Así de sencillo, ¿se fijan? Entonces, con este esquema que tenemos el corte transversal de nuestra médula espinal, esta representa una vía descendente, por eso en el esquema anterior teníamos el color rojito, de la retícula espinal. Nos queda un minuto, y ya nos quedan veinte, entonces prácticamente podamos darle por terminada la sesión el día de hoy. Proseguimos, ah, el miércoles, entonces, por favor, espero sus tareas, y las revisamos entre todos, ese mismo día, y proseguimos el próximo viernes, y sábado, ya para finalizar con todo esto del movimiento, ¿les parece? Sí, está bien, profe. Sí, profe. Gracias a ustedes por su participación y su asistencia, y por favor disfruten de su fin de semana, cuídenseme mucho, vean estas recomendaciones de las películas de las que hemos hablado, y síganle abonando a su tesina, por favor, para que no se les...